Os voy a decir el mejor truco para dividir con dos cifras en el divisor. El truco consiste en tapar la cifra de la derecha del divisor y la cifra de la derecha del dividendo. O sea, tapamos el 7 y el 3 y decimos de la tabla del 9, de este número que está destapado, que el resultado se aproxime a 48 y no se pase a este número que ha quedado al descubierto. Va a ser 9 por 5, 40 y 5. Pues bien, el 5 lo escribimos aquí en el cociente y ahora lo multiplicamos por 93 por el divisor y el resultado se lo restamos a 487, pero la resta la hacemos directamente de cabeza. Venga, 5 por 3, 15 y aquí tengo un 7. Tengo que subir hasta 17, 16 y 17. Subo dos escalones o peldaños, de 17 me llevo una. 5 por 9, 45, más una, 46, hasta 48, 2, 47 y 48. También subo dos escalones o peldaños y he terminado, con lo cual el cociente es 5 y el resto es 22. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!